Hola, ¿qué tal mi gente? Te habla John G. de la fiesta 98.5. Y yo soy Diana Torres de Latinus Magazine y juntos queremos invitarlos al sexto festival Independencia de Orgullo Colombiano. ¿Qué es donde se va a celebrar John G.? Así es mi gente, va a estar en el Eisenhower Park este 9 de julio, comenzando a las 2 de la tarde. Lo mejor de todo es que es completamente gratis y es para toda la familia. Ya saben ustedes, grandes artistas. Tenemos por aquí a John Onofre, también el clan, también Pulido Son y bueno, en el género urbano que tendremos. Estará presente Alec y Rabit y también directamente de Cali, Colombia, Alex y Lozano y su orquesta Guayacán. Ustedes no se lo pueden perder además porque también vamos a estar apoyando la cadena humana de besos más larga y así vamos a romper el récord Guinness. ¿Empezamos? Todos ustedes vayan invitadísimos al Eisenhower Park el 2 a las 2 de la tarde el 9 de julio. No se les olvide, además busquen nuestras cámaras porque Latinus Magazine estará allí junto a la fiesta. Así es mi gente, transmitiendo todo en vivo estará este servidor sirviéndote como de maestro ceremonia para poner a toda nuestra gente de Long Island a gozar. Este 9 de julio en Eisenhower Park, comenzando a las 2 de la tarde. No lleguen tarde. Ya saben ustedes, gastronomía, artesanías y mucho más. No se lo pierdan, sexto festival Independencia Orgullo Colombiano. Si ustedes quieren más información, vean esto. El cóndor colombiano con el amarillo, azul y rojo se toma en Nueva York. Llega con todo a celebrar el sexto festival Independencia Orgullo Colombiano el domingo 9 de julio de 2 a 9 de la noche en el Parque Eisenhower. Tendremos lo mejor de nuestra patria, danzas folclóricas de mestizo y aravela de espectáculos, platos típicos y directamente desde Colombia a la reconocida orquesta Guayacán con todos sus éxitos. Cuyo y Dozón con su música Carranguera, el cantante llanero Yono Nofre y del género urbano Alec y Rabbit. El grupo Clan con su ritmo tropical y retro. No se pierda el sexto festival Independencia Orgullo Colombiano domingo 9 de julio de 2 a 9 de la noche en el Parque Eisenhower. Con el apoyo de las mejores empresas de productos y servicios y los medios de comunicación que han estado con la comunidad hispana, tendremos rifas y mucha diversión. Haremos historia con el récord Guinness de la cadena humana de besos más larga del mundo. Inscríbase y participe. Empieza el mediodía. Sexto Festival Independencia Orgullo Colombiano domingo 9 de julio en el Parque Eisenhower. Entrada completamente gratis. Ven y vívelo. Bueno mi gente, no se olviden, el sexto Festival Independencia Orgullo Colombiano este 9 de julio en Eisenhower Park. ¿Comenzando a qué horas? Dos de la tarde es la cita para que todos ustedes nos acompañen. No se les olvide, por favor, tomarse su fotografía y taggearnos en Facebook porque estamos como Latinus Magazine y como La Fiesta 98.5. Así que vayan, búsquenos, taggeen sus fotos, compartan con su familia porque es completamente gratis también. Parqueaderos disponibles para todos ustedes. Así es mi gente, no se olviden, Orquesta Guayacán completamente en vivo y gratis que es lo mejor. Allá nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.